hola cómo están vamos a ser chicos chicas nuevo diseño y bueno pues en esta ocasión vamos a utilizar un gel ojo de gato vamos a hacer un efecto ventana pero un poquito diferente no como el que conocemos normalmente sino con gel y vamos a utilizar para ello puedes utilizar si tú llegas a tener este tipo de charms que son los corazoncitos si no no te preocupes los puedes hacer con gel o puedes incluso hacerlos con acrílico o sea ese no es problema voy a estar utilizando un poquito de gel blanco solamente poquitito porque voy a hacer un efecto aura entonces que voy a comenzar haciendo primero aplicando mi gel ojo de gato yo no le voy a poner la capa o la base negra aunque debería pues para que resalte mucho más pero lo que voy a hacer es darle dos capas de mí de migel que es este ojo de gato es como en una base bueno más bien es como un color moradito y le voy a dar dos capas en el primero no voy a poner el imán simplemente aplicó el gel y lo llevo así a curar a la lámpara por 30 segundos con 30 segundos es más que suficiente y voy a repetir ese ese paso dos veces para que me quede un poquito más intenso pero en la segunda capa si voy a estar aplicando el imán si voy a estar utilizando el imán para poder hacer el efecto entonces está muy padre es algo pues que está en tendencia vamos a utilizar una esponjita para difuminar o puedes hacerlo con la yema del dedo no importa yo ya compré estos que pues ahorita están muy muy de moda y pues obviamente hay que utilizarlos si ya los tengo los voy a hay que utilizarlos y bueno pero no es como que necesario ahora sí voy a darle una segunda capa vamos a ver qué tan intenso agarra o puedes darle hasta tres dependiendo tú puedes ponerle la base negra para que resalte todavía más esa ya es tu decisión pero pues ya sabes que ahorita se están usando muchísimo los diseños con fondo cristal así como traslúcidos entonces pues vamos a aprovechar eso y vamos a llevar a al centro este efecto no sé si ustedes lo están lo logran ver pero es un efecto que se ve padrísimo miren como una especie de glitter este es de la marca de Born Pretty miren así es como se ve y es creo que es de la gama de arcoiris de los geles de gato arcoiris le digo puedes darle tres capas y del que tú tengas eh o sea no necesariamente tienes que usar los que yo tengo tú utiliza los que tengas aquí la idea es concentrar en el centro lo más que se pueda el pigmento magnético para que se vea con el movimiento se vea más padre es que yo tenía otros imanes y no sé dónde los tengo no los veo siempre los tengo pegados en mi lámpara chicas y chicos y ahorita no veo el otro no sé dónde lo habré dejado ok le faltan cuatro segundos tres dos uno adelante ok como se vería con otra más a ver le voy a poner a una y a la otra no a ver qué tanto cambia pues no no es grande la diferencia no es mucha la diferencia vamos a ver si el imán no sé no tengo prendida la luz de la cámara a ver ahí está para que ustedes logren apreciar un poquito un poquito más vean qué bonito se ve verdad y este lo voy a dejar así este lo voy a dejar así qué voy a hacer voy a tomar un poquito de mi gel blanco pero muy muy poquitititito muy poquito en realidad o sea voy a descargar casi todo para que me quede una mínima 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 y lo voy a estar aplicando al centro principalmente al centro de mi uña si tú aplicas o sea esto lo vamos a repetir dos o tres veces hasta que se vea el fondo que tú quieres si tú aplicas mayor cantidad obviamente que se va a lograr así pero no va a quedar el difuminado entonces yo te recomiendo que lo hagas por partes de muy poquito porque es como que se logra un efecto más queda muy difuminadito y queda muy padre a diferencia de que si solamente le pones ahí la plastota de del color o sea esa es la diferencia entre hacer el efecto que se llama aura o aurora más bien y que muchas veces no se ve como nosotros esperamos entonces hay que hacerlo así por partes por pocas no le hace que lo tengas que hacer dos o tres veces o sea no importa las veces que lo tengas que repetir no pasa nada y vea o sea aquí me queda para otra vez hacerlo y me va a alcanzar esto perfectamente para hacerlo las dos o tres veces que sea necesario ya no voy a utilizar mi gel ya lo voy a tapar les digo que estos diseños pues son rapidísimos chicos son muy vendibles la verdad es que les puede sacar mucho provecho vamos a hacerlo nuevamente obviamente que esto se concentra en el centro de la uña vea repetimos ay dios ya ando tirando acá el paso en el otro descargo primero ahí está y si es necesario pues una tercera vez lo hace si tú consideras que ya quedó bien ahí que ya se ve perfecto tu efecto aurora a ver vamos a quedar claros a efecto aurora y efecto aura son dos cosas distintas el aurora es el que logramos con los efectos que son como este estos y el efecto aura es este que estamos haciendo con el fondo como blanco este este es el efecto aurora este es el efecto aurora para que nos quede como que bien definido ¿no? porque muchas veces si confundimos entonces vamos a hacerlo una vez más y lo llevamos a la luz ya este no lo voy a utilizar entonces lo voy a limpiar simplemente se limpia con una gasita con alcohol y ya se le quita todo el el residuo miren y ya es todo está padre también voy a limpiar mi paletita y bueno si vamos a utilizar nuevamente este vamos a hacer unos corazoncitos con el gel ojo de gato y un liner vamos a utilizar un liner listo ya salen de la lámpara y vamos a hacer corazones solamente en la parte donde está lo blanco tú decides que que tamaños y los que tan grandes los quieras súper fácil de hacer estos corazoncitos y también pues tú decides cuántos quieres poner quieres tres quieres cuatro los tamaños varían ahí está pues ya le aplica su efecto vean queda una especie de relieve ojo aquí si tú utilizas este tipo de charms aquí mismo lo puedes pegar ay ya se aflojó esto puedes pegarlo sobre tu gelcito que acabas de hacer tu formita tu formita así si utilizas este tipo de charms si tú no tienes este tipo de decoración no te preocupes mételo a curar a lámpara primero aquí por ejemplo quedó un poquito excedido no te preocupes no te preocupes hazlos con acrílico cristal una vez que salgan de lámpara o con poligel o con ya te hemos dicho ya hemos hablado de todo lo que puedes utilizar en lugar de este tipo de decoración que me saco otro porque yo sí les recomiendo que compren chicos este tipo de cosas porque la verdad es que te facilita muchísimo las cosas y te ahorras el tiempo y vean ahora lo voy a llevar a lámpara acá en el otro puedes hacer uno grande y ya lo cubres lo voy a hacer lo cubres con el gel sólido o el acrílico voy a hacer un solo corazón grande aquí pero para poder ponerle el gel sólido aquí sí primero tendría que llevar a curar a la lámpara lo que es el este ojo de gato entonces vamos a llevarlo por 30 segundos y mientras tanto limpiamos otra vez mientras tanto pues voy tomando la cantidad de el gel sólido que voy a utilizar poligel o lo que tengan chicos se los repito cada vez porque muchas personas no escuchan tal vez en un principio cuando les estoy diciendo como cuáles podrían ser las alternativas y luego me dejan ese tipo de preguntas en los en los sí pues en los comentarios entonces yo trato de estarles mencionando varias veces las cosas por eso es que siempre es así para que no les quede duda siento que va a quedar grande tomé un poquito más de lo que era ya saben lo voy a presionar con los dedos lo puedo llevar este tipo de material híjole súper padre porque mira prácticamente no necesitas nada este no necesita ningún tipo de líquido para que lo moldees este solamente con la mano o puede ser con un pincelito no pasa nada mira lo llevamos a la lámpara 30 segundos mientras tanto ay espérenme 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 porque se me dañó mientras tanto vamos a colocarle el top a el que ya está acá es que se me al momento que lo saqué que el otro lo empalme no disculpe ok vamos a colocarle el top que sería brillo obviamente para que resalte lo que es el ojo de gato ojo no nada más corazones yo sé que he estado haciendo diseños pues enfocándome mucho en corazones pero puede ser cualquier tipo de figura solamente pues si tendría que ser traslúcida para que resalte el fondo y que de preferencia pues sea alusivo a esta temporada o sea pueden ser no sé flores puede ser nubes pueden ser moñitos ahorita que está tan en tendencia el estilo coquete este por ejemplo chicos este que tengo aquí grande lo puedes rodear de cristalitos mini de los que son el número 2 creo que es el más chico 2 o 3 no estoy segura yo decía que era el 3 pero creo que yo llegué a ver el número 2 ahorita le voy a poner aquí tengo unos a la mano entonces miren se los voy a enseñar estos chiquitititos son 3 miren son número 3 entonces vamos a agarrar algunos y le voy a poner alrededor ese ya es un plus o sea ese ya es como que si tú quieres lo haces tampoco es como que lo tienes que poner a fuerza pero acuérdate que pues ya la imaginación es tuya y tú eres quien decide qué le pones y qué no ve ay qué chulada vean entonces aquí por ejemplo voy a utilizar debí haberlos puesto antes del del este top pero como fue algo que se me ocurrió ya al final entonces voy a utilizar este pegamento en gel de brocha para solamente colocarlo en el alrededor en el borde de esta del corazón vaya entonces esto pues paciencia porque son muy muy chiquititos si tuviera unos en creo que si tengo aurora boreal pero bueno estos son los que tenía aquí a la mano pero unos moraditos por ejemplo creo que se verían fantásticos ahorita que se está usando tanto el cristal de colores entonces entonces es cuando nosotros debemos de sacarlos porque yo sé que muchas de nosotros pues compramos y nunca nos los piden las clientes como que siempre nos piden el aurora boreal o el transparente o el cristal pues el clear y nunca como que los de colores es raro si como que no saben que los tienes entonces tienes que enseñárselos lo voy a a poner todo y luego pues ya les enseño el resultado vean esto vean esto estoy impactada o sea me encanta como se ve espero que ustedes también les guste diseños super rápidos diseños muy muy vendibles y con pues el tema principal ahí está déjenme ver si con otros fondos se luce más creo que con este miren luce padrísimo a ver con este que es como un otro vean 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 bueno ya saben chicos déjenme por ahí su su me gusta su comentario compartan y los veo en la siguiente clase bye bye bye